La experiencia que Tiltil ha tenido con este proyecto es un proyecto muy integrador y un proyecto que lo agradece la comunidad, por lo cual es un proyecto a replicar en todas las localidades, en todas las comunas, sobre todo las comunas rurales, en donde la urbanización cuesta un poco llegar a los puntos más alejados. Hoy día nosotros tenemos localidades como Caleu, como el Rincón de los Valles, como La Cumbre, que eran sectores demasiado oscuros y demasiado alejados, por lo cual la invitación es a todos los alcaldes a realizar este tipo de iniciativas, a realizar este tipo de inversión, porque la verdad es que nunca pensé que era el impacto tan grande en la comunidad como lo que hemos tenido nuestros vecinos. Era una necesidad para toda la comuna, no solo para Tiltil Centro y para Huertos Familiares, que son las localidades más grandes, sino que también para todas las localidades más pequeñas que rodean. Y la verdad es que la gente está muy impactada y está muy contenta con el proyecto de tener en su barrio una de estas luminarias y eso hace que la gente también se empiece a acercar y comience a conocer qué es lo que es la energía renovable. Todo el mundo está muy feliz por la iluminaria, por este nuevo concepto de poder andar en las noches, sentirse más seguro y poder resaltar lugares que antes, a la caída del sol, desaparecían completamente. Hoy día generan la sensación de seguridad, de poder salir en familia, de poder ir a comprar seguro, y eso la verdad que le ha cambiado el rostro a la comuna. La iluminación para nosotros ha sido como pueblo muy bueno y nos sorprendió mucho más cuando vimos el tema del sensor que eyectaba una luminosidad mucho mayor. Los paneles solares nos ayudan bastante, nos duran toda la noche. Nosotros hemos estado aquí patinando hasta ya que aclarece de sol a sol y nos apaña súper bien. Encuentro que la forma en que plantearon el repartir los postes para los focos quedó muy bueno. Muy agradecido de todos los que hicieron la gestión para esto y un apoyo súper para nosotros. Era súper oscuro acá y ahora no, súper bien, súper bien. Ahora con la iluminación que tenemos es totalmente acogedor para la gente que viaja en la noche o en la madrugada, en bicicleta especialmente y a pie, para tener la tranquilidad de que en cualquier momento no le puedan suceder accidentes. Nosotros creemos que con esto vamos a darle un poquito más de tranquilidad a las familias, a los niños y también engrandecer la localidad para que cada día vayamos creciendo más. Agradecer a las empresas que siempre aportan y especialmente al municipio, que sigan sucediendo cosas de esta misma índole para que sigamos creciendo día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!